Este estéreo es el específico para el Honda Fit, como habíamos dicho, modelo 2005 en adelante, hasta el 2008-2007. Ahí tiene conectada la cámara de marcha atrás, al poner marcha atrás automáticamente se ve en la pantalla con la cámara trasera que tiene en tiempo real. Después cuenta con radio, también tiene el sistema Android, este viene con aplicaciones, la pantalla es táctil y capacitiva, este viene con aplicaciones como por ejemplo para bajar Netflix a Spotify, ver videos en YouTube, o poder bajar cualquier aplicación como si fuese un smartphone. Cuenta con el Google Chrome para poder navegar en internet, podemos ver también videos, ahí estamos viendo la banda sonética. La pantalla, como les decía, es táctil, toda completamente táctil. Si este auto tuviese comando de volante, podríamos hacer funcionar el comando de volante con el estéreo multimedia. Cuenta también con reproductor de música, el reproductor de música por MP3. Tenemos por ejemplo ahí toda la música que tenemos grabada en MP3. La pantalla, como les decía, en MP3 y MP4 los videos. También cuenta con Bluetooth, el Bluetooth sirve para hacer y devolver llamadas y para emitir música desde cualquier smartphone o cualquier celular. Cuenta con el sistema de navegación Aigo Primo. El Aigo Primo es el GPS en el cual está cargado todo lo que es Argentina y el Mercosur. Con el último mapeado que tiene y también tiene obviamente un Play Store en el cual poniendo la casilla de Gmail podemos bajar cualquier aplicación. Cuenta con una calculadora para poder hacer operaciones directamente desde el estéreo. También tiene para el calendario y obviamente el navegador. Este equipo lo puede conseguir en cualquiera de nuestras sucursales de Lucas Craudio, de Avenida Sabatini 2043, de la ciudad de Córdoba Capital. Sino en la sucursal de Arroyito, en la sucursal de Villa María o en la sucursal de Río Cuarto.